Exigir a la Comunidad de Madrid que de una vez por todas actúe de manera urgente y ejecute los presupuestos destinados en la lucha contra la violencia de género es algo que llevamos denunciando desde hace mucho tiempo, porque se queda más del 40% del presupuesto sin ejecutar. Eso no va a chiringuitos, señora Tejero. Eso debería ir a las mujeres que son víctimas y a los menores y a las menores víctimas de la violencia machista. Y gracias a ustedes, que están apoyando al Partido Popular en la Comunidad de Madrid, ese tipo de presupuestos no se ejecutan. Y lo que están haciendo es, como en Murcia, aprobar el PIN parental para que no haya una educación integral para toda la infancia y la adolescencia. Eso es convocar a la violencia sistemática en nuestra sociedad. Gracias por ver el video.